¿Qué es la que está pasando? Yo estoy aquí súper emocionado por esta tiraera corillo que viene de camino. Un traguito, espérate. Por la cultura, el hip hop, el rap. Cuando hablamos de esas funciones, tenemos que hablar de nada más y menos que de los tres artistas que podemos decir que son los más duros. Cuando hablamos en tiraera, Residente, René, calle 13, Cosculluela, el vampiro, ¿tú me entiendes? Y este, Oh Mighty, el siervo. Corillo, estoy súper extremamente emocionado. Esto es un dos pa' uno. Podemos ver que la manera que las estrellas se están alineando en estos mismos momentos es como un dos para uno. Tenemos a Coscu y a Oh Mighty en una esquina y tenemos a Residente que no ha dicho absolutamente nada en otra esquina. Me hace hacerme esta pregunta a mí mismo. ¿Será que Residente está llenándose de amunición ahora mismo y ha decidido tirarle a los dos a la misma vez? Porque si yo creo, honestamente, que si Residente hace algo tan hijo de puta como tirarle a los dos artistas a la misma vez en un tema, en una canción de mínimo ocho minutos, se va a ranquear y se va a quedar con todo. Ahora tenemos que hablar de sus ups, de sus oponentes. Estamos hablando de un artista que esté invicto. Hasta el mismo momento, nadie la ha ganado. Estamos hablando de nada más y menos que Coscuyuela. Coscuyuela no es un fucking, no es una caminata en un parque. En pocas palabras, no es un oponente, no es el oponente más fácil. En mi video, la semana pasada pudieron ver que yo dije que Oh Mighty, ni Coscuyuela se buscaba en nada con Residente. Pero ahora me estoy como que comiendo las palabras después de escuchar el par de Santa Cos, después de escuchar el par de temitas de Oh Mighty, otra vez reescucharlo. Tú me entiendes, porque uno tiene que refrescar la mente. Y yo dije, anda para el carajo, esto se va a dar bien, hijo de puta. Pero estamos teniendo un pequeño problemita. Con esta tiraera hay un problema bien grande y estoy enojado con un par de cosas. Con Residente estoy un poco enojado, un poco enojado. No, mira, no se encojonen fanáticos de Residente. Yo sé que ustedes son muy emocionales. Yo voy a Residente ahora mismo. Estoy diciendo aquí porque ustedes están demasiado muy emocionales. No se pongan a darle a bajarse del canal porque la última vez que yo dije algo mal de Residente se fueron como miles, como miles de personas se fueron del canal. Pero voy a hablar de cosas que yo pienso que me molestan y son mis opiniones al fin del día. Así que ha pasado ya casi una semana desde que Cosculluela está trolleando. No solamente Cosculluela, pero Oh Mighty están trolleando a Residente y no han hecho absolutamente nada. No ha dicho ni una palabra. Y para mí eso es un poco... me preocupa. Me preocupa porque pienso que si él no dice nada y que si la tiraera no se da, le va a afectar grandemente como... no como artista, pero si no como frango tirador. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Como que tú tienes que responder y tú tienes que tirar ya porque estos dos te están mandando fuego. Lo que me molesta es que todo el mundo tiene miedo. No todo el mundo. Oh Mighty, vamos a sacar a Oh Mighty fuera de esta ecuación. Esta ecuación, no dije más ecuación. No sé cómo se dice en español, pero ecuación. Vamos a sacarlo, porque ahora mismo el Mighty está en su propio fucking mundo. Cosculluela dice que me tire el cabrón. Y Residente no ha dicho nada, pero está esperando que lo tiren, porque así que Residente funciona. Y a mí me molesta. No funciona así necesariamente, pero por eso es que voy a decir ahora. Estamos esperando aquí como pendejos, toditos nosotros, que alguien tire. Y con esta espera pendeja que estamos nosotros aquí como fan de la música, fan del de Residente, fan de Cosculluela. Estamos bien pendejos. Y posiblemente esto ni se dé, porque los dos tienen miedo de zumbar alante. Fácil y sencillo. El que no tiene miedo es Oh Mighty. Oh Mighty está dispuesto. Pero anyway, estoy súper enojado porque, coño, le tiraste a Barbie tan rápido y no le puedes tirar, no le puedes mandar fuego a fucking este Cosculluela. Tira para adelante, papi. Ahora mismo, cuando hablamos de tiraera, Residente es el favorito en tiraera. No, no, no hay. Estamos así. Residente 1, Cosculluela 2. Estamos hablando de favoritos. Oh Mighty 3. Y ahora mismo la jodida está de 2 para 1. 2 para 1, pero como quiera, siendo 2 para 1, Residente es el favorito. Ahora, ¿qué podemos esperar? No sé, no sé qué esperar honestamente, pero siento que los dos artistas van a tener que cambiar el flow para poder ganar esta batalla. Van a tener que cambiar su flow y sus estilos de tiraera. No, 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 no delivery, no el estilo, no el flow de delivery, pero van a tener que cambiar su estilo de tiraera. Por ejemplo, no queremos escuchar el abecedario de Residente y no queremos escuchar la calle que ya no existe para Cosculluela. Tenemos que ver cuál de los dos bandos, porque el que va a ganar, lo estoy diciendo aquí en este canal, el que va a ganar es el que más saque trapito sucio. Para que no entienda qué es lo que significa eso. ¿Quién va a decir cosas más calladitas del uno al otro? Porque obviamente los dos se saben cosas. Por eso es que Elía no quería que esta batalla pasara. Por la simple razón, porque es que van a salir trapitos, van a salir cosas ocultas al aire. ¿Quién va a sacar más? Va a ser lo que determine el ganador de esta batalla. Pero no queremos escuchar, como dijo otra vez, no queremos escuchar el flow de A, B, C, D, le meto con A, le meto con la B, le meto con la C. No, 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 ya. Pues da más años. Eso ya está. Ya lo ha pasado, pasado. No queremos escuchar eso. Y lo de Coscu es, eh, si tú quieres, papi, te tiro tres tiros en la cabeza. Esa grande que tienes. No queremos escuchar nada de esta, bien. Honestamente, papi, hay que... Estos son batallas grandes ligas. Ponte los pantalones grandes, porque estos no son batallas pendejitas. Estamos hablando de esto puede cambiarle la carrera o revivirle la carrera a uno de los dos o tres. Estamos hablando de Almighty, del cual no hemos hablado mucho. O'Malley está dispuesto a tirar. Espérate. O'Malley dijo que la da 24 horas. Yo estoy cansado que O'Malley está dando 24 horas a todo el mundo. O'Malley le da 24 horas a todo el mundo y nunca hace tres carajos. Obviamente sabemos que mentalmente no está estable y puede ser que le esté jodiendo y fastidiendo, pautándose un poco. Es parte de la industria, todos los hacen, como pudieron ver los otros días. O'Malley se besó con un tipo en una tarima. Es pauta. Todo el mundo se pauta. Pero sí, Corillo, O'Malley está dispuesto. Y sabemos que los mejores temas de O'Malley, las mejores tiraderas, los mejores temas han venido de O'Malley con esto no muy bien enderezado. ¿Tú entiendes lo que yo estoy tratando de decir? Flo Darrell. ¿Estás entendiendo lo que estoy tratando de decir? Cuando O'Malley no está establemente aquí, es que hace su mejor música. Y eso le pasa a mucha gente que tienen problemas mentales, que tienen esa dificultad. Obviamente no están estables ahí, pero hay algunos que escriben, hay algunos que dibujan, hay algunos que ponen cosas, put things together. Y O'Malley es un escritor y hace delivery. Y ahí es cuando le sale lo mejor de él. So, tengo miedo de que, no les miento, tengo miedo de que O'Malley Zumbe, Coscu Zumbe, y sean bien, pero que bien duras las tiraderas. Honestamente, temo un poco por residentes, porque son dos grandes. No estamos hablando de que le está tirando, tú sabes, cualquier pendejo de cualquier lado. ¿Tú me entiendes? Estamos hablando de que estamos... Mencioné los tres más duros. Y dos de los tres más duros le están tirando a uno de los más duros. So, Residente está en un espacio bien dificultoso, pero si los dos le tiran y Residente responde y le tira a los dos en una canción y le tira fuerte, puede ser que se retire como uno de los artistas más grandes mundialmente en la historia del género urbano, aunque ya lo es. Pero zumbarle, tirarle y ganarle a estos dos artistas va a ser muy interesante y puede cambiar, le puede dar un 360 a esa carrera tan impecable que ha tenido Residente. Socorillo, para eso hice este video. Díganme qué es lo que piensan en los comentarios. ¿A quiénes ustedes van? Residente, ¿por qué se lo lleva Residente? Cosculluela, ¿por qué Cosculluela se lo lleva? O Mayri, ¿por qué O Mayri se lo lleva? Pónganlo en los comentarios. Estoy súper intrigado. Quiero saber quién va a quién y quién está puesto para esta tiradera. Me imagino que todo el mundo. Pero sí, Corillo, los quiero mucho y nos vemos pronto. ¡Dúces!